Es eso, que voy a llegar prácticamente dentro de poco a los 3 millones Así que todo el mundo se tiene que suscribir, activando la campanita y dejar un like Y comentar Y bueno, Renata, vamos a seguir ¡Hermanito! ¿Qué pasa? Estamos en un nuevo vídeo de ruleta de la suerte Pero, hermanito, ¿qué puede tocar en la ruleta, eh? ¿Qué puede tocar? ¡Las armas militares súper chetadas! Oye, pero una cosa, a mí me da miedo las armas Yo, a mí, a mí no me gustan las armas, eh Me dan miedo Pero, pero, ¿cómo que no? A ver, lo que vamos a hacer al final Porque vamos a tener dos rondas con dos que nos toquen Vamos a hacer una pelea en esta super base militar Ah, que vamos a hacer una pelea Y oye, oye, ¿por qué vamos vestidos así? ¡Madre mía! ¡Rata! ¡Rata! Parece ser el típico niño que está en el parque Y que le quitan las pipas Pues igual ¡Oh, no, no, no! Yo quito pipas No me quitan las pipas O el quesito A lo mejor te quitan el queso, ¿quién sabe? ¡Claro, el queso me lo quedo yo, hombre! ¡Oye! Y entonces pueden tocar armas militares Pero, ¿y qué tipos de armas? ¿Como una pistola? Metralleta, pistola, lanzacuentes, granadas ¡Uy, una cosa! Yo tengo una hacha Yo tengo una hacha Yo tengo una tubería ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Una navaja! ¡Madre mía! ¡Cuánto quito! Oye, la tubería de cloaca quita bastante, eh Eso está oxidado o algo Sí, yo creo que sí Bueno, pues vamos a empezar Tenemos que tomar el arco y las flechas Para empezar, yo me pido ser el primero Me pido ser el primero ¡Vamos! Venga, vaya, yo segundo Vale, pues hay diferentes colores Y en cada color hay un arma distinta Y pues según el color Pues vamos a tener que entrar a una sala En la que habrá un cofre Así que ¡Rata! Ponme el mareo Para poder ¡No, no pone Nani! ¡No pone Nani! ¡Ah, pues perrito Nani! Ponme el mareo ¡Uy, uy! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¿A dónde le he dado? ¿Eh? ¡No, no, no! ¡Voy! ¡Ay, no, no! ¡Ah! ¡Este es muy complicado! ¿Le he dado alguna? ¿Le he dado alguna o no? Creo que no, eh A ver, a ver A naranja ¡Le he dado naranja! ¡Ahora! ¡A la azul celeste! ¡A la azul celeste! ¡Vale, mire, qué mareado! ¡Vale, ya se me ha quedado el efecto! ¡Vale, le he dado azul! Vale, pues entonces ¡Acompañarme! ¡A atrás del tubo! ¡A atrás del tubo! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Que me toque algo bueno, por favor! ¡Que me toque algo bueno! A ver, eh ¡No me cerréis, por favor! ¡No me cerréis! ¡Rata! ¡Quedarme en mía! ¡No vuestra! ¡Que abra él! ¡No! ¡Abro yo! ¡Rata! ¡Pero que no me quites! ¡A ver! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Pero esto! ¡Madre mía! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Coge! ¡Coge recargas! ¡Coge recargas! ¡Coge recargas! Voy, voy ¡Madre mía! Esto hace mucho daño, eh Sí, sí Para recargar Tienes que abrir el inventario Y ponértelo en la mesa de crafteo La de largo debajo de las balas ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡A ver, vale! ¡A ver! ¡No! ¡Que me matas! ¡No! ¡Socorro! ¡Ay, Dios! Pues sí, sí Sí que mata Sí que mata, eh ¡Sí, sí! ¡Hombre! ¡Me has reventado! Nani, quiero hacer una pelea Uno contra uno Tú contra mí ¡No, pero qué es! ¡No, hombre! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Me ha matado! ¡El Nani es de calle! ¡El de calle! Pero ¿dónde estoy? ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡Ahora! Vale, pues ha aparecido como una especie de bosque ¡Oye, sus cosas! ¡Cógelas! ¡Que no estaré vestido! Venga, venga, Nani Y no me vuelvas a matar, eh Que yo te he disparado Y no te he matado ¡Me toca, me toca! Bueno, bueno, bueno ¡Me lo pido! La próxima vez que me matas Te voy a disparar ¡Toma! ¡Ahí tienes! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Vale, ya Venga, vamos ¡Te toca a ti, rata! ¡Tú el segundo, ¿verdad? ¡Ponte pareo! ¡Ponte pareo! ¡Venga, vamos! ¡Madre mía! ¡Qué bien! ¡Qué chulo está esto! ¡Hay que esperar un poco! ¡Tres! ¡Rata! ¡Que te tocará! ¡No! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos! ¡Pero no puedes tirar a la primera! ¡Tienes que esperar 10 segundos! ¡Uyú! ¡La mando fuera! ¡Qué puntería, rata! ¡Qué puntería, rata! ¡Qué puntería, rata! ¡Dipara! ¡Que no le das a ninguno! ¡No le das a la puntería, no! ¡Acércate más! ¡Ah! ¡Al negro! ¡Al rojo! ¡Al rojo! ¡Al rojo! ¡Le das rojo, ¿no? ¡Sí! ¡Vale, vale, vale! ¡A ver que se me quite! ¡Rojo como el color de tus pantalones! Bueno, los pantalones son todos rojos Ahora que me he dado cuenta ¡No! ¡Oh, qué mal! ¡Me ha dado un cuchillo! ¡Un cuchillo! ¡Mira el mío es mejor! ¡No! 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 ¡Socorro! ¡Me muero! ¡Vale, vale! ¡Le toca al perrito Nani! ¡Perrito Nani! ¡Te toca a ti como tercero! ¡Disparar con el arco! ¡Ah, espérate que te mato! ¡Qué malo me ha pegado, eh! ¡No! ¡No, no! ¡Para, espera! ¡Ese! ¡Oye, oye! Yo creo que lo de matar es muy abusivo porque después vamos a tener que hacer una guerra, eh! Ya, pero es que a mí me encanta en realidad era mentira a ver si me gusta porque yo he jugado al Call of Duty ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Pero no me mates ahora, hombre! ¡Vale, vale! ¡De un mato! ¡Venga! ¡Nani te toca! ¡Corre, corre! ¡Puede en el turno! ¡A ver, a ver! ¿Y a qué le dará Nani? ¿A qué le dará? Pues no lo sé, pero vamos Porque ahí no se puede el mismo a las que están abiertas habrá que repetir ¡Ah, habrá que repetir! ¡Vale, dale, dale! ¡Perfecto! ¡Venga, pues dale! ¡Venga, vamos! ¡Qué mareo! ¡Venga, vamos! ¡Sí, eh! ¡Yo no he visto nada! ¡Ay, yo! ¡Le ha dado al negro! ¡Le ha dado al negro! ¡No! ¡Le ha dado al medio! ¡Ah, naranja! ¡¿Cómo?! ¡Naranja lo ha dado! ¡No, no, no! ¡No le ha dado nada! ¡No se ve nada! ¡Mira! ¡Uy, rata! ¡Lada, naranja! ¡Lada, naranja! ¡Lada, naranja! ¡A ver! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Un aca! ¡A ver! ¡Madre mía! ¡Yo creo que sí, eh! ¡Mira! ¡Mata bastante! ¡Mata bastante! ¡Oyo! ¡Oyo! ¡Mata! ¡Madre mía! ¡Pues sí que mata, eh! ¡Pero ¿por qué la coge?! ¡Nada, nada! ¡Era broma! Aquí tenéis el laca. Es que era para probarla. Yo tengo que probarla. Porque sois mis hermanitos. Sí, claro. Sí, claro. Soy el hermanito mayor. Así que yo mando. ¡Oye! ¡Pero dame mis cosas! Están aquí, están aquí. Vale, pues dale el arma a Nani. Que la pruebe. Aquí todo, Nani. Conmigo no, eh. Yo me escondo, yo me escondo. Yo me escondo, yo me escondo. No voy a poner el machete aquí. A ver, a ver. ¡No! ¡Pero no recescares! ¡No! Que yo no tengo armas. Solo tengo machetes. Vale, rata, pues vamos a la segunda ropa. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Me vas a poner la prueba! ¡Te toca! ¡Sí! ¡Me he quedado sin bala! ¡Me he quedado sin bala! ¡Me he quedado sin bala! ¡Ah! ¡No! ¡No le he peleado aún! ¡No, no, no, no! ¡Es verdad! La P90 tiene 50 y la AK tiene 100. Oye, ¿y cómo le pongo ahora las balas? ¿Cómo le pongo ahora las balas al arma? Sí, al cuadrado y donde pone la mesa de crafteo, arriba el arma y abajo las balas. Arriba el arma y debajo las armas. Pero la mesa de crafteo tiene que ser... ¡Ah, vale, ya, ya lo tengo! A ver, dispara o no. Dispara no, a ver, voy a probar a disparar. ¡A ver! Vale, sí, 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 perfecto. ¡Vale, pues rata, te toca a ti! ¡Me he quedado encerrado! ¡No! ¡No! A ver, a ver. Te abro, te abro. ¡Ayudadme, ayudadme, que me he quedado encerrado! ¿Y qué para qué te quedas encerrado? ¡A ver! ¡Ayudadme, pica esto! ¡Corre, corre, corre! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¿A quién le toca ahora? ¿Quién le toca ahora? ¿Quién le toca ahora? A ti, a ti te toca, a ti. ¡A mí! ¡Ahí está! ¡Dale, ponle nausea, dale, corre! ¡A ver quién le toca! Me va a tocar, seguro que la mejor arma. ¡Mi puerta están abierta! ¡La mejor arma va a tocar! ¡Venga, empieza ya! ¡Uy, que me he caído! Bueno, da igual. ¡Venga, empieza, 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 eh! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Uy, fuera, fuera! ¡Al negro! ¡Vale, morado, 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 azul, azul creo que le da al azul también, ¿eh? No sé, no sé. ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Y al blanco! ¡Ahí le dio el cian! ¡Sí, sí, sí! ¡Le da al morado y el cian! ¡Sí, sí, sí! ¡Tiene que quedarse la mala fija! ¡Eso es porque tiene mareo! ¡A ver, vamos! ¡Oye, no van a acercarse tanto! ¡Le da mal, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Al morado y el cian! ¡Al morado y el cian! ¡El cian! ¡Tú cuál me dices, rata! ¡El cian o el morado! ¡El morado! ¡El morado, eh! ¡Venga, pues ya le digo el cian mejor! ¡Ah, no! ¡Pero sí! ¡El cian mejor, venga, venga! ¡Vale, vale, vale! ¡Que si la rata dice eso es porque seguro que es machetado, ¿eh? ¡Uy! ¡Madre mía, un montón de granada! ¡Oye! ¡Pero! ¡No! ¡Y esto qué hará? ¿Qué hará esto, eh? ¡La voy a tirar! ¡No! ¡Madre mía! ¡No! ¡Yo ya estoy listo para tirar la siguiente, eh! ¡Me han mareado! ¡Oye, pero, oye, estoy súper mareado! ¡Corre! ¡Rata, estoy muy mareado! ¡Rata! ¡Ayúdame! ¡No, espera! Es que yo también estoy mareado y le estoy dando a ver a ver a qué le doy. Sí, sí, estamos todos. ¡Venga, vamos! ¡Para, no, por favor! ¡Le he dado al morado! ¡Le he dado al morado! ¡Le he dado al morado! ¿Al morado? A ver qué toca al morado. Mira, mira, ahí pone las balas. ¡Eh, eso es mío, eso es mío! ¡Un francotirador! ¡Oye, yo necesito comida! ¡No habrá comida en algún cofre! ¡Es que tengo mucha hambre! ¡Eh, no sé, no sé! ¡Y se está haciendo de noche! ¡Yo tengo hambre! ¡Alguien me ha dado de comer! ¡Toma, toma! ¡Aquí hay comida! ¡Toma! ¡Pero, oye, Rata! ¡Me estás dando cordero rocinado! ¡Es como si me coge de aquí mismo! ¡Es cordero sintético! ¡Oye, oye! ¡No me mates, no me mates! ¡Nani! ¡Nani, no seas malo, eh! ¡No me ha tocado a la rata! ¡No me ha tocado! ¡No me ha tocado! ¡No me ha tocado! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Cuidado! ¡Bueno, mi turno! ¡Venga, tu turno, Nani! ¡Tu turno! ¡Venga! ¡Tu turno, vamos! ¿Qué le tocará a Nani? ¡Oye, que dejen en los comentarios cuál es el arma que más le gusta y que creen que es más buena, ¿eh? Para jugar. Eh, necesito flechas. ¡Flechas! ¡Flechas, toma! ¡Te ha quedado flechas! ¡Rata, de viento! ¡Vamos a jugar un poco, ¿no? ¡Rata, vamos! ¡Es que yo solo tengo el sniper! ¡Uyo, uy! ¡El sniper mata, eh! ¡Madre mía! ¡Sí, sí, sí! ¡Te da, te da, de verdad! ¡No, no, no me ha mandado, no me ha mandado! ¡Ah, vale, vale! ¡Es que si me agacho tengo miedo! ¡Creo que le da el amarillo! ¡Sí, la da el amarillo! ¡La da el amarillo, Nani! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos al amarillo! ¡Venga, a ver qué toca! ¡Uh, en el amarillo está la Scar! ¡Rata, hay una cosa! ¡Estamos muy poco de llegar a los 3 millones! ¡¿Cómo?! ¡Rata, ese qué es? ¿La bienvenida a los 3 millones de suscriptores, o qué? ¡Madre mía! ¡Que no sabía que mataba tanto, eh! ¡Oye, pues de transportarme! ¡Que estoy en el bosque! ¡Voy, voy, voy! ¡Oye, hay un bosque y a la vez está la arena! Bueno, pues eso, que voy a llegar prácticamente dentro de poco a los 3 millones. Así que todo el mundo se tiene que suscribir a TíoDragonPenito y dejar un like y comentar. Y bueno, Rata, vamos a seguir. ¿A quién le toca ahora? Ahora tenemos que hacer... Bueno, podemos hacer otra ronda. ¿Otra? ¿Podemos hacer la pelea? ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Venga, venga! ¡Dale, dale, no sale, corre! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Me toca a mí, me toca a mí! ¡Sí! ¡Ahí está! ¿Qué colores faltan en el blanco, creo, no? ¡Falta el blanco, el rosa! Bueno, el blanco y el rosa solo. El blanco y el rosa, vale. Pues le di al rosa también, creo. Y el siguiente soy yo, ¿eh? A ver si le puede dar... Vale, vamos, vamos. ¡Corre, corre! ¡Le ha dado al blanco, le ha dado al blanco! ¡Al blanco y al rosa! ¡Al blanco y al rosa! ¡A los dos! ¡Entonces puedo elegir! ¡Entonces puedo elegir entre el blanco y el rosa! ¡Uy, qué mareo! Vale, entre el blanco y el rosa. Es que yo no sé cuál elegir. ¿Puedo mirar lo que hay dentro, rata? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tiene que elegir primero! ¡Eso no vale! ¡Uf! A ver, entre el blanco y el rosa. Es que no lo sé, la verdad. A ver. ¡Eleje, eleje! ¡Rata, ¿tú te gusta el color blanco? ¡Yo elegiría el rosa, eh! ¿Tú elegirías el rosa, seguro? ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Seguro, no? A lo mejor hay algo peor. A lo mejor es trampa. Es que no lo sabemos. ¡No lo sé! Es que hace mucho que puse los cofres. ¡No lo sé! ¡Uy, lo ha mirado tú! ¿Es bueno o no? ¡No, se debe para mí, sí! ¡Yo elegiría el rosa, eh! ¡Yo no, no, no! ¿Es que no o que sí? ¡A ver, a ver, el blanco! ¡No, no, no! ¡El blanco no! ¡Una escopeta, una escopeta! ¡Oye, esto es bueno, esto es bueno! ¡A ver, mata! ¡Sí, me toca! ¡Nani, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Pero, rata, no dispara! ¡Esta arma la has cogido de la 10-3, ¿o qué? ¡No, tendrás que renavar! ¡Uy! ¡¿Cómo que la dispara?! ¡Se me ha quitado por la luna! ¡Pero hay que recargarla cada vez! ¡Esto es una tontería! ¡No me gusta! ¡Viene, no! ¡Le he dado el blanco, le he dado el blanco! ¡A ver está! ¡Pero si el blanco ya está lo elegido, creo, ¿no? ¡Le he dado, le he dado el blanco! ¡Vale, vale, perfecto! ¡A ver! ¡Eh, dámelo al tacohete, dámelo al tacohete! ¡Cuidado! ¡Oh, Dios! ¡Dámelo, dámelo! ¡Eh! ¡El tacohete es el mío, eh! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡Oyo! ¡Madre mía! ¡Dámelo, dámelo! ¡Me va a tocar a mí! ¡Oye, oye, oye, tramposo! ¡No, no, qué broma, qué broma, que te lo doy! ¡Dale, tíralo, tíralo! ¡Que estoy recargando, que estoy recargando! ¡Ah! ¡Pero cómo vas a recargar! ¡Vamos! ¡No! ¡Pues sí que mata, eh! ¡Eh, eh! ¡Pero, pero! ¡Dame el tacohete, hombre! ¡Oye, pero por qué se mueve tanto esta arma! ¡Adiós! ¡Rata! ¡Eres malo, teletransportame! ¡Joder! ¡Pero me tienes caer en el tacohete, eh! ¡Vale, te lo doy! ¡Madre mía, me voy a matar otra vez! ¡Rata, os voy a hacer venganza contra ti, eh! ¡Me voy a ordenar las armas! ¡Voy a hacer venganza! ¡Oye, y mi escopeta! ¡Me has quitado la escopeta, rata! ¡Deberme tú la escopeta! ¡No, está en el cofre! ¡Está en el cofre blanco! ¡Te lo has dejado tú! ¡Ah, bueno! ¡Está aquí justo! ¡Vale, vale! ¡Pues yo te dejo aquí! ¡Venga, ahí tienes ya! ¡Ahí tienes, rata, ahí tienes! ¡Venga! ¡Sí! ¡Donde está, no lo veo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, mía! ¡Cómo matas eso tanto, rata! ¡Sal, dale, sal! ¡Oye, rata! ¡Me teletransportado a ti! ¡Y he aparecido con alguien! ¡Oye, que hay un bombero aquí! ¡Que hay un bombero! ¡Se salió para ver! ¡Lo mato! ¡Oye, pero tengo una idea! ¡Que hacemos una batalla y ya! ¡Y que acabamos el vídeo! ¡Venga! ¡Lo he matado, lo he matado! ¡Venga, pues vamos a hacer una batalla final! ¡Que me me ha gustado bastante! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, metí yo estar en el edificio verde! ¡No quedan armas, no quedan armas! ¡No quedan armas! ¡Vale, pues yo no sé por pedirme! ¡Pero lo que sé es que estoy sin balas, eh! ¡Estoy sin balas! ¡¿Qué arma no tiene balas? ¡La pena venta, la pena venta, la pena venta! ¡La pena venta es el último, el azul! ¡El azul! ¡Venga, pues voy a ir al azul! ¡Ahí, ahí va! ¡Cógelas! ¡Vale, venga! ¡A ver, vale, bien! ¡Cuántas balas! ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Cógelas así, que soy más rápido! ¡Venga, perfecto! ¡Vale, vale! ¡Vale, vata! ¡Pues venga, vamos ya, ¿no? ¡Pues nos escondemos! ¿Qué tenemos que hacer? ¡Tres, dos, uno! ¡Dos, uno! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Quién, te le reviento! ¡Uh! ¡Vamos, vamos! ¡Toma! ¡Uno he muerto! ¡Madre mía! ¡La rata ha matado a Nami! ¡Lo que no sabe! ¡Me toca el segundo! ¡Que yo estoy escondido! ¡Y no! ¿Dónde, hermanito? ¡Este escondido! ¡No me vas a ver! ¡Tengo un francotirador! ¡Ah! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡A ver, dónde! ¡Uh! ¡No! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No! ¡Socorro! A ver, ¿dónde estás? ¡No! ¡No, no, no! ¡Que me mata, que me mata! ¡Yo nunca he sido bueno con el francotirador! ¿Dónde estás? ¡Vamos por aquí! ¡No! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Bien! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Me has matado! ¡Eso no vale! ¡Es que te ha tocado la mejor, rata! ¡Te ha tocado la mejor! ¡Yo te he dicho que la cogieras y tú no has hecho caso! ¡Te ha tocado la mejor! ¡No vale! ¡Oh, rata! ¡Eh, no, no! ¡Socorro! ¡Viene de aquí! ¡Vamos! ¡He ganado yo! ¡Y encima he matado! ¡No! ¡Vamos! ¿Cómo? ¿Pero si he ganado yo? ¡Rata, he ganado yo! ¡No! ¡No te ha quedado munición de nada! ¡Te mato con el hacha! ¡Te mato con el hacha! ¡No! ¡Y encima tiro el arma! ¡Vamos! 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 ¡Soy de calle! ¡Soy de calle! ¡Toma! 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 ¡No! ¡No! ¡Soy de clavaca! ¡Soy de clavaca! ¡Madre mía! ¡Oye, rata! Pues si quieren que subamos... ¿Qué? Oye, pero no mates a la rata. Oye, oye, para, 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 para. Que si quieren que subamos más vídeos de variedad. O como por ejemplo ruleta de la suerte. Pues dejen un like. Se suscriban y dejen un comentario. ¡Sí! Si quieren que subamos más vídeos de variedad. ¡Así que hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Chau! ¡Chau!